Así es, gracias por este contacto que establecemos desde la calle Santa Rosa con Cocoyar, en el sector La Cacimba de la ciudad de Cumaná, donde los vecinos llevan más de 50 años sufriendo con el desbordamiento de las aguas servidas, cosa que perjudica la salud de quienes por acá residen. Vamos a conversar con algunos de sus vecinos para que nos relaten cuál es la verdadera situación que se vive en esta comunidad. Donde tenemos desde hace muchísimos años estas aguas negras corriendo por la comunidad, la cual afecta a todas esas casas que ustedes ven allí, ya que las aguas se resumen por los pisos de las casas. Que es lo que le pedimos entonces a las autoridades competentes, que nos ayuden a solucionar esto, que lleva muchísimos años. Estas aguas que ustedes están viendo corriendo aquí nos afectan, ya que tenemos un centro de salud muy cerca, la cual pues perjudica a los habitantes de toda esta zona y esta comunidad que está por acá. Aquí hay un consejo comunal, pero no sé, unos están allá, otros están acá corridos y no hacen nada por esto. Ve cómo está esto por aquí. Todas esas aguas vienen del barrio Sucre y reposan aquí y no tienen salida. Eso tienen que hacer un trabajo para que esos tengan salida para allá abajo. Bueno, sí hay cuadrillas, pero tienen tiempo que no vienen a limpiar esto. Hay que hacer un llamado a los del consejo comunal para que manden a limpiar con esto las cuadrillas. Yo no sé qué hacen esas cuadrillas, no las veo limpiando. Antes venían a limpiar, pero ahora no, ¿no? Tienen tiempo que no limpian esto. Ve cómo está eso podrido ahí. Así mismo, los vecinos advierten que este poste del tendido eléctrico está a punto de ceder producto de las aguas residuales que carcomen su base. Ellos además hacen un llamado a los entes competentes para que se activen las cuadrillas de limpieza. Desde el Estado Sucre, para Noticiero Promar Televisión, en la Cámara de Jordi Cumare, reportó Javier Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!